Suelta la cintura bailando, mulato, mueve los pies al compás del cantar Ya bien lo sabes que al mirarte la gente contigo quieren bailar Suelta la cintura bailando, mulato, déjales ver que bien pueden gozar Ya bien lo sabes que al mirarte la gente contigo quieren bailar ¿Qué ritmo tiene tu abuela, cintura? No me sientes al bailar ¿Qué ritmo tiene tu abuela, cintura, ritmo para gozar? Suelta la cintura bailando, mulato, mueve los pies al compás del cantar Ya bien lo sabes que al mirarte la gente contigo quieren bailar Suelta la cintura bailando, mulato, déjales ver que bien puedes gozar Ya bien lo sabes que al mirarte la gente contigo quieren bailar ¿Qué ritmo tiene tu abuela, cintura? No me sientes al bailar ¿Qué ritmo tiene tu abuela, cintura? Ritmo para gozar Suelta la cintura Suelta la, suelta la, suelta la, suelta la, suelta la cintura Suelta la, suelta la, suelta la, suelta la cintura ¿Qué ritmo tiene tu abuela? No me sientes al bailar